Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a tomar las riendas de tu vida. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente, cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Y con el aire deja que se vaya toda tensión. Relajas los pies, relaja las piernas, el tronco, relajas todos tus órganos internos, la espalda, hombros, relaja los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tu haces que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional. Alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Te sientes en paz. En amor. En equilibrio y armonía. Más y más cada vez. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés hacen que te sientas. Más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centras tu atención en una esfera de luz. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz. Repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de los ángeles junto a ti. Siente su luz, su fuerza a tu lado. Vas dejando que su presencia suavemente te ayude a elevarte más y más cada vez. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Y una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado, relajada, completamente en paz. Visualízate ahora. Imagínate en un pequeño barco navegando por el océano. Navegando por el océano de tu vida. Un barquito del que has abandonado el timón. Un barco al que has apagado el motor. Siéntete en este barco navegando por la vida. Dejando que los vientos que llegan a las velas dirijan tu camino. Y observas cuáles son los vientos que impulsan tus velas. Cuáles son los vientos que dirigen tu camino. Los vientos del que dirán. Los vientos de que pensarán otros. Los miedos que llegan en forma de aire en movimiento. A veces con fuerza. A veces sutilmente. Observa. Observa. ¿Qué es? Lo que dirige tu barco. Lo que señala tu camino. Opiniones de otros. expectativas ajenas. ¿Qué es lo que impulsa tus velas? ¿Quién dirige tu camino? ¿Quién dirige tu camino? ¿Quién o qué decide el rumbo de tu vida? Siéntete navegando por el océano de la vida Dejando que sea el viento quien guíe tus velas Enciende ahora con tu voluntad el motor de este barco Deja que la fuerza de tu corazón se encienda Que ilumine tu camino Enciende el motor y toma el timón de tu barco Quita las velas Deja que sea tu fuerza quien elija tu destino Que sea tu voluntad la que marque tu ritmo Navega por el océano de la vida A tu propio ritmo Eligiendo tu destino Deja que pasen los vientos sin tocarte Manteniendo tu rumbo Siente tu propia luz Tomando el mando Dirigiendo tu barco Atravesando con tu fuerza Las grandes olas Haciendo frente a las tormentas Tus manos Agarrando fuerte el timón Tu corazón siempre iluminado Dándote fuerza Tu propio motor siempre encendido Siéntete el capitán de tu propio barco Dirigiendo siempre tu destino Deja Que sin variar tu rumbo Sin mover tus velas Pase el viento Pase el viento del que dirán De las expectativas de otros De juicios ajenos Deja que pase de largo Y tu corazón Con manos firmes Dirigiendo siempre tu destino Siéntete seguro Segura Navegando en el océano Navegando en el océano de la vida Dejando atrás Dejando atrás Los miedos Dejando atrás Las pulpas Y las dudas Tu corazón brillando Tu corazón brillando Iluminando tu camino Siente Como eres tú siempre Quien lleva el timón Eres tú siempre Quien decide tu destino Quien elige la senda Y llega a su destino Navega Con seguridad Con confianza Tu alma Iluminando tu camino Protegiendo tu viaje Cuidando siempre de ti Haciéndote Salir siempre Victorioso Victoriosa De cualquier tormenta De cualquier impedimento Con confianza Con confianza Vibrando siempre en armonía y paz Navega Navega Con las manos firmes Dirigiendo tu camino Deja que tu alma Deja que tu alma te guíe Que pasen Sin variar tu rumbo Que pasen Sin tocarte El que dirán Las expectativas De otros Los prejuicios Con fuerza Con seguridad Con seguridad Y armonía Avanza en tu camino Que sean Tu alma Y tu corazón Quien marca tu rumbo Quien guía Avanza tu destino Avanza por la vida Con paso firme Disfrutando del camino Suavemente Y manteniendo esta sensación De paz De confianza En ti Vamos a ir saliendo De este estado De meditación Empiezas a respirar De manera más consciente Recuerdas El lugar físico Donde te encuentras Y nuevamente Escuchas Los ruidos Exteriores Dentro de un momento Voy a contar Del uno Al tres A la cuenta De tres Abrirás los ojos Y te sentirás Completamente Despierto Despierta Completamente En paz En paz Dos Saliendo Poco a poco Empiezas A moverte Tres Ojos Abiertos Te sientes Completamente Despierto Despierta Te sientes En paz Damos las gracias Damos las gracias a todos Los seres de luz Que nos han ayudado A realizar este trabajo Y que nos ayudan siempre Aunque no siempre Seamos conscientes De su presencia Muchas gracias Muchas gracias también A todas las personas Que comparten con nosotros Esta vida física Porque gracias a todas ellas Evolucionamos Y crecemos Y muchas gracias a ti Por compartir tu camino en la luz Namasté ¡Gracias!